Música Aparo ni, apití maba Iro ta que programa así añane Aparo ni, apití maba 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 para todas las personas. La selva es vida. Jatana. Kitay Teri, buenos días. Kitay Teri, buenos días. Shabinihi, buenas tardes. Shabinihi, buenas tardes. Viajeita pájana. Shabinihi, buenas tardes. Shabinihi, buenas tardes. Shabinihi, buenas tardes. Chabinihi, buenas tardes. Este es el país, el país, el comercio, el comercio, el comercio, el comercio y el comercio. y los pacientes siempre están en la zona. El paciente es muy feliz y no hay que quedar con la zona, pero también hemos venido a la zona. Además, este paciente es muy feliz, tenemos que sentirnos en los pacientes de una zona, y este es el paciente. Temos que tener estírnico en las clases que tienen ya que agradecemos mucho. Se han ido a los microteos, los piratas y los piratas, los piratas y los piratas. El caso de que me parece que el pino es una persona que me parece que no es nada más de los pacientes. ¿Cuál es la persona que se ha ido a su micrófono? ¿Cómo se hace a su micrófono que se ha ido a su micrófono para el hospital? ¿Qué es lo que se está haciendo? 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 Ahora vamos a poner un poco de preparación. y le tomamos un poco de sabor y lo dije el gusto que no te sentía y no te sentía pero no te sentía y no te sentía aquí es el paciente Ahora, vamos a llevarlo ya. Y ya tenemos 30, 40 minutos y pausa, pero tanta nada que hay. Y ya tenemos 30 minutos. 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 Y ya tenemos 30 minutos.